Hola ratas, ratones, hola de los de que soy Atacus en el general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble Y seguimos en nuestra odisea en las mil agujas y hoy lucharemos contra Magatha Totem Siniestro Pues montaré mi propia cima del trueno, con cavernas secretas, champiñones, pozos espirituales y... Esto es una referencia futura, ¿má? De lo de vender, de voy a montar mi propio casino, con fuerzas y no sé qué Bueno, paso del casino, ¿es posible? Es posible, referencia futura, ¿má? Vale, a ver Vamos a seguir con... con este mazo, Horda Creo que en esta región vamos a hacer como un mazo por región, en este va a ser Horda Y recordamos que desbloqueamos esta última carta en el último vídeo Así que el lío, nada más que decir A para allá Voy a sacar toda mi leyenda del gaming que tengo dentro Y nos vamos a pasar el nivel En 20 segundos A ver, no debería costarnos ya que le sacamos bastante nivel Uno Le sacamos un nivel Vale Nos envía tres tauren Encima cura, puede ser Lanza una cadena de relámpagos sobre sus enemigos y sanación en cadena sobre sus aliados Vale, ok Ataca en área y cura en área De puta madre Vale Ponemos esto y esto por aquí Ponemos... Esto Y esto... ¿Dónde vas? No te líes Ponemos esqueletos ahí para robar ese punto de control Uy, ¿qué ha pasado aquí? Anda, ¿qué ha pasado? Vale, está bien, no pasa nada No pasa nada Un pequeño susto nada más Ah, mira, los esqueletos han llegado Pues escúchame Podemos utilizar esto como ataque ahora, eh Mirad Eso no te lo esperabas, eh Mira, todo por saco Ponemos esqueletos detrás con el lance de sangre del líder Y lo revientan Gromas es de los líderes más tochos que hay del juego Es que yo no sé Esto en vez de subirlo como vídeo Lo subo como short Si me lo paso en cero coma Soy tan bueno No, se nota que le saco niveles En este juego a la que le sacas uno o dos niveles En el modo campaña te lo ruseas muy fácil Muy fácil También tienes suerte ahí Que el grifo ha sobrevivido Ha hecho perfecto el girito Y vamos, me lo ha dejado en bandeja Y menos mal que capturamos el punto Con los esqueletos en segundos antes Así que 50 de orito que nos sube al este Y cuando nos pasamos, como siempre 4 niveles de una sola región Se nos desbloquea la siguiente Y en la tienda nos sale una oferta Lujos de Lordaeron Por 10 euros Y vamos a ver si renta, bajo mi opinión o no Obviamente esta cuenta va a ser totalmente free to play No vamos a comprar absolutamente nada Pero yo os doy mi opinión 10 euros, a ver si lo vale Nos dan 1500 de oro 1500 de oro aproximadamente serían pues 10 euros ya son 1200 Nos regala 300 de oro Esta oferta Que 300 de oro sería pues Poco menos de 5 euros Unos 250, 3 euros serían por ejemplo Y nos dan un megatomo de líder Los megatomos Esto es un megatomo No, esto es un gran tomo Los tomos valen 60 Y el megatomo que va aquí Y aquí En el 645 y en el 50 Juraría que valen 500 de Valen 500 de oro Así que es como si 500 de oro son 5 euros Es como si comprásemos La oferta de De 10 y 15 Y de 5 euros Y encima nos regalasen 300 de oro más A lo mejor esta oferta Lo que viene aquí Si tú lo comprases de forma independiente Te dejarías unos 20 euros O 18 euros Te regala 8 euros Ganga Lo que veis vosotros Es necesario el oro Es importantísimo Es el recurso del juego Y luego te escasea Ahora Se puede conseguir un montón de oro A la semana Versión free to play Si, con oleadas Cada oleada Hay 2 a la semana Te da 400 de oro Te puedes farmear 800 de oro Totalmente gratis A la semana 800 de oro Son un montón de unidades Comprarte una unidad Son 90 Y recibes 800 a la semana Tú cada semana Te puedes comprar Casi 10 minis 10 minis serían 900 Te puedes comprar 8 minis 8 minis Te puedes comprar a la semana O Unos cuantos talentos Que cada talento son 250 Así que hacer los cálculos Por eso ¿Es necesario Meterle pasta a este juego? Obviamente no Te farmeas bastante oro Te farmeas bastante oro Aparte Las misiones te dan oro Aparte El PvP Que le tenemos aquí Da oro No es necesario No es necesario Luego la campaña heroica Da también muchísimo oro Así que Esta oferta sería Principalmente por el tomo Que también se puede comprar Por oro Así que Ganga Te digo yo que no Yo esta oferta Opinión personal Yo no me la compraría Si te sobra la pasta Y quieres hacerlo A tope Todo lo que tú te compres Aquí en la tienda Es para avanzar más rápido Nunca te va a seguir Nada en la tienda Que te haga Tu cuenta ser Mucho mejor Es avanzar más rápido Porque todo esto Se puede conseguir Totalmente Free to play Así que nada Esta es mi opinión Haced lo que queráis Yo por ejemplo Con la cuota principal Esta oferta no me la compré Solo me compré esta La de potenciador de la cruz Que si que renta muchísimo Aunque repito lo mismo No es necesario Y alguna que otra ofertía Tontorona Porque daban como Copias estrellas Para ciertas unidades Que si que quería Mejorar Así que nada No voy a dejar el más largo El vídeo por aquí Yo voy cortando Así que me despido Si habéis llegado Hasta la parte del vídeo Muchísimas gracias Un comentario y un follow Se agradecen La serie de Warcraft Rumble Del juego Es inminente Así que suscribiros Para estar al tanto De todos los consejos Tips Información acerca del juego Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós